Hola, muchas gracias a Soma. Estoy tan contenta de estar en CDRX. All right, voy a leer esta noche porque no tengo confianza. Y voy a comenzar con un proyecto reciente, actual de verdad, que empezó en Uzbekistán en junio de 2022 y que voy a resolver con una narrativa paralela en Mexicali este verano. Al principio discutiré la investigación y la historia detrás del trabajo. Luego retrocederé a otros proyectos para describir parte de mi vocabulario artístico anterior a este proyecto y luego mostraré la obra de arte actual. Este proyecto se llama No Tienes Que Creerme y lleva el nombre de la primera línea de un poema del escritor afroamericano Langston Hughes. Lo escribió Hughes mientras él estaba en Uzbekistán en 1932. No tienes que creerme, comienza, pero somos más fuertes que un trueno cortando el cielo. Bien, nosotros que alimentamos y vestimos todos los demás, las mulas de carga del mundo. Solo que ahora nos seguirás, pasado y futuro, mirando nuestro polvo. Al escribir eso, estaba lleno de fe en que el mundo estaba cambiando, especialmente inspirado por la noción de que bajo el sistema soviético, los cultivadores de algodón ahora recolectarían no para bees aristocráticos, sino para ellos mismos. El trabajador es el dueño, escribió en su diario. También vio que los tranvías ya no estaban segregados, con los uzbecos libres para sentarse donde quisieran. Hechos observables como estos fueron presagios de un futuro no solo para Asia Central, sino también para los Estados Unidos. Las representaciones observables de ese proceso, como el teatro de Umar Shom Ismailov en Tashkent, lo inspiraron. Poco después, en el sur de California, escribiría Sangre en el algodón con Ella Winter y Ann Hawkins, transponiendo las estrategias didácticas de la producción creativa soviética temprana a su propia frontera, la mía más familiar con México. Antes de los escritos de Hughes, Rusia y los Estados Unidos llevaban 80 años mapeando y clasificando los 10 desiertos que querían ocupar, irrigar y hacer productivos para su beneficio. Este trabajo alcanzaría múltiples estados de crisis para el siglo XXI. A la derecha, hay solo un ejemplo de un estudio temprano sobre cómo conquistar los desiertos de las Américas para sembrar, entre otras cosas, algodón, incluyendo, por supuesto, el área que se conoció, no irónicamente, como el Valle Imperial, que es donde la obra de Hughes está relevante. A la izquierda, hay imágenes de algodón preindustrializado del estudio etnográfico del primer gobernador imperial de la región. Desde el momento de la invención de la fotografía, ella acompañó los proyectos imperialistas de esta manera taxonómica. Además de la taxonomía, en el camino hacia el gobierno cuasi-colonial, la fotografía sirvió como propaganda, por supuesto. Max Albert y Max Pinson, aquí en la izquierda, fotografiaron a uzbecos felices irrigando sus propios desiertos. Y Dorothea Leng fotografió a granjeros tristes y hambrientos en California. Las imágenes son un bucle ético cerrado. Son la justificación, la prueba de concepto y la prueba de ejecución de los proyectos de los regímenes. Los soviéticos respondieron mejor a la alegría y la gente de los Estados Unidos respondió mejor a la tristeza, pero por supuesto, ambos son propaganda para proyectos estatales. Ya sea que la economía gobernante fuera imperial, socialista o capitalista, la gente recogiera algodón y tuviera vidas. Mi proyecto trata sobre lo que sucedió debajo de la superestructura en los campos de algodón. Usó la fotografía para reorientar el énfasis de la propaganda estatal a la experiencia del sujeto. En junio de 2022, mucho después de que los procesos de difusión cultural hayan confundido la promesa soviética y el sueño americano, quería averiguar lo que varias generaciones de personas en Uzbekistán realmente recordaron sus experiencias en los campos de algodón, más allá de las narrativas binarias de la Guerra Fría o su estela neoliberal. Traje conmigo el museo de cianotipo para fijar fotográficamente las posturas que recordábamos de los campos en tela de algodón local sensibilizado fotográficamente. La cianotipa es un proceso original en fotografía utilizado, entre otros procesos similares, en los viajes de exploración de los colonizadores. Es portátil y más ecológico que los productos químicos posteriores. Todo lo que necesita para que funcione es una forma de aplicarlo sobre una superficie, en este caso tierra, y luego agua y sol. Quería usarlo para hacer referencia a esos procesos imperiales originales, pero de tal manera que sugiriera un conocimiento de mi parte de que yo era un extraño. Quería usarlo de manera visible, transparente, para romper la corta pared entre el público y el objeto. Mientras me preparaba para hacer esto, hubo exposiciones locales de artistas preocupados por el tema. Aquí algunas fotos. Y más, aquí se pueden ver abrigos tradicionales llamados chapanes, con estampados con el Kremlin aquí, o el camuflaje de los marines aquí. Claramente artistas como estos están preocupados por la difusión cultural y la agencia de su región, con respecto a las superpotencias globales. Estas son obras de arte hechas por personas internas en esta conversación, personas que tienen derecho a criticar ahora lo que generaciones de otros no pudieron. También quiero decir que me alegró mucho ver en Proyectos Mancloa aquí en CDMX, un proyecto de Chantal Peñalosa Fon, que también trata sobre el algodón desde una perspectiva diferente. Bien, entonces, ¿por qué yo? ¿Cuáles preguntas en mi práctica me llevaron a este proyecto actual? Siempre me ha interesado saber qué tipo de imágenes existen en el espacio público. ¿Quién los hace? ¿El sol puede hacerlos? ¿Una bomba? ¿Cómo los encontramos? ¿Tienen que estar en las paredes, en marcos? ¿O pueden estar en la superficie de las paredes, de los pisos, de los marcos de las ventanas? ¿Qué se necesita para grabar algo en nuestra memoria? ¿Nuestra memoria pública y nuestra memoria muscular? ¿Cuáles imágenes son recordadoras, estables de quiénes somos? ¿Cuáles imágenes circulan para hacer lo mismo? ¿Por qué? ¿Quién escribe estas narraciones en la historia? Especialmente en fotografía, ¿qué tan conscientes somos de la agencia del sujeto, la agencia del autor y nuestra propia agencia como espectadores? ¿Trabajo para involucrar a las tres partes en el proceso de representación? Durante más de una década, antes de que me viaje a Uzbekistán en 2022, les había estado pidiendo a mis compañeros que usaron su memoria muscular para acceder a eventos en sus vidas o imágenes así que circulaban con las que queríamos pasar más tiempo. Aquí hay una foto que vi en internet, por ejemplo, de policías antidisturbios siendo apedreados por manifestantes en Kyrgyzstan. Compré escudos y cascos antidisturbios para mis amigos y expuse sus sombras en papel fotográfico. Este tipo de transcripción fotográfica sin cámara da como resultado algo llamado fotograma. Sin embargo, con el tiempo descubrí que el diálogo y las estrategias performativas que representábamos juntos permanecieron privados, al igual que los detalles de los espacios en los que recordaban moverse cuando las historias eran propias y no extraídas de las noticias. Este, por ejemplo, fue un proyecto que hice con veteranos de guerra. Recreé sus armas de resina en resina y recrearon ellos varias escenas en su memoria. Fue divertido, pero también interesante ver las reacciones de la gente. No era a favor o en contra de la guerra este proyecto, sino más bien una forma de decir que todos estamos implicados en la guerra. No solo estos tipos de veteranos, sí, pero aún así yo estaba insatisfecha porque las historias que me dieron los veteranos durante la exposición de los fotogramas eran muy ricas y necesitaban estar más presentes en la galería en futuros proyectos. Aquí también hay un proyecto de Flint, Michigan, en el que yo miré primero la memoria muscular de los trabajadores de la planta de Chevrolet, que ya no existe, y luego en la memoria muscular de los jóvenes que aprenden nuevas habilidades en Job Corps. Se convierten en parte del espacio público. Ustedes pueden ver probablemente que a menudo hago objetos para mis sujetos dependiendo de las narrativas que quieran recrear. Escudos, antidisturbios, pistolas y en este caso una batería con platillos de vidrio fundido y tambores de acero soldado. Pienso en estos como negativos fotográficos. El material es una metáfora diferente cada vez. En este caso, la batería de cristal era como un cuerpo vulnerable que se rompería si realmente se tocaba. Mi padre acababa de tener cáncer y al principio estaba explorando su relación con su instrumento. A medida que el proyecto evolucionaba, yo dejé que el instrumento se hiciera cargo y las imágenes se volvieron más abstractas. Los negativos en algunos proyectos son representaciones digitales en 3D, como en este proyecto que realicé cuando exploraba la migración de mi propia familia. Visité los cuatro pueblos de donde emigraron mis abuelos, Armenia, Italia, Ucrania y Irlanda. Me interesaba cómo sus cuerpos se movían a través de los paisajes para salir. Al mismo tiempo de mi viaje, las narrativas de la migración en todo el mundo llegaban a través de las noticias. Mientras visitaba los campamentos de inmigrantes sirios en Grecia, la elección de Trump y sus narrativas sobre los inmigrantes estaban en las noticias. Y ocurrió también en Brexito. Usé los objetos de esta serie para explorar los instrumentos de seguridad que usamos cuando nos movemos por el mundo. En este caso, el negativo se echa en hielo. Yo nadé con este chaleco de hielo en varios escenas y grabé su derretimiento para un video. Cuando comencé a comprender el rol de la actuación en mi trabajo, comencé a investigar a Meyerhold. Un director de teatro revolucionario ruso. Fui a Rusia con una Fulbright para crear un espectáculo sobre seguridad con jóvenes. Quería utilizar el énfasis de Meyerhold en la memoria muscular como puente cultural entre nosotros. Quería comparar las historias personales de los actores sobre la seguridad con las políticas del Estado que aparentemente creen seguridad, pero en realidad creen miedo. Y llamábamos nuestra actuación un seminario vivo. El público estaba sentado en círculo en el centro y la acción transcurría a su alrededor en una formación circular en movimiento, acompañada por la improvisación de un músico local. La actuación estaba en el pabellón de cristal transparente de New Holland Island, evocando conscientemente la historia de la isla como lugar de una prisión naval panóptica. Esto es un ensayo y diagramas. Pero cuando regresé a los Estados Unidos, Trump fue elegido y mi galerista en ese momento había hecho la transición de género. Ella y sus amigos estaban sufriendo un borrado cultural. Además, el único bar de lesbianes de Los Ángeles había cerrado. Yo hice una exposición con ellos sobre este espacio que habían perdido. Hicieron planos de sus recuerdos del club y yo creé los objetos que recortaban con materiales transparentes. Así. Tuvimos una fiesta en la que la galería funcionó como un club y un cuarto oscuro a la vez. Pueden escribir sobre los materiales transparentes y yo los usé como negativos para crear impresiones en la galería. Y así es un club. ¿Y qué magia son las chicas? Puto'em back to the Reverend O'Conner ja. Es un adulto le Pues luego mi padre murió. Todos pueden ver que a menudo estoy motivado para hacer obras de arte sobre la pérdida y que los materiales y procesos en torno al tema se conviertan en metáforas. En este caso, yo lo busqué mi padre como revelador fotográfico. Y la galería, que puede ser cuarto oscuro o club, en este caso convirtió en iglesia. Este espectáculo se robó por COVID. Durante COVID, un museo me pidió que creara una pieza inspirada en algo en su inventario. Encontré esta pintura de mujeres creando un mural de la cabeza de Lenin con pétalos de flores. Tenían que haber tenido tanta fe, forzado o no, para trabajar en algo tan detallado. No podía pensar en algo en lo que todos compartimos la fe de esa manera, sin símbolo, sin idea, sin figura religiosa incluso. Entonces, desde la cuarentena, les pregunté a los estudiantes, ¿en qué crees? Respondieron con una amplia variedad de respuestas, incluyendo mi padre o la espiral de la muerte del capitalismo tardíos. Luego le pedí a un coro, también en cuarentena, que cantara las frases a las que se referían. Edité juntos sus voces individuales e hice una canción. El video que acompañamos es de mis manos recogiendo pétalos de flores en todos los colores del arco iris mientras me preparó para creer en algo. El video que acompañamos es de mis manos. El proyecto sobre Meyerhold, otro proyecto cultural que hice sobre el surrealismo, y este proyecto sobre la fe desde Lenin. Todos estos proyectos se basaron en el periodo entre las guerras mundiales, cuando había un cierto tipo de idealismo sobre cómo el mundo podría cambiar para mejor. Los hice todos estos proyectos involucrando a otras personas. Durante la pandemia continué pensando en ese periodo como base para nuestra época. Investigué las redes de mujeres que habían movido ideas revolucionarias en todo el mundo durante ese periodo, incluidas las hermanas Nardal, que tradujeron el trabajo de Lexington Hughes y iniciaron ideas sobre el internacionalismo negro en París en su Salón Clamart. Empecé a usar fotografías de archivo en collage para hacer este proyecto porque los personajes estaban muertos y yo estaba solo en cuarentena. Cuando pude volver a trabajar con la gente, yo trabajé con participantes de la diáspora negra para recrear escenas de la vida de las hermanas Nardal. Estas escenas nunca fueron fotografiadas en su tiempo, pero merecen circular ahora como evidencia del impacto de estas mujeres. Yo se quedé con esta idea de lo que la gente hace de todos modos, incluso cuando las circunstancias que los rodean son la guerra, la colonización y la privación de derechos sexistas. Entre otras cosas, están dispuestas a migrar, a asumir lo desconocido. Todo esto es un antecedente para el proyecto en Uzbekistán, pero fui allí porque simplemente Lexington Hughes fue en 1932. Yo viajé cinco meses después de la segunda invasión de Ucrania por Rusia, un año después de que se levantaran las restricciones de cuarentena. También viajé menos de un año después de que los talibanes recuperaran Afganistán. Uzbekistán se encuentra entre Rusia y Afganistán, pero es un estado secular de mayoría musulmana con sus propias reservas de petróleo. El mundo exterior registró cuando llegué, en gran parte a través de la cantidad de rusos que estaban en vacaciones en Tashkent, mientras abrían cuentas bancarias para sortear las acciones. Pero yo viajé un año después de que el Capitolio de los Estados Unidos fuera atacado por partidarios de Donald Trump. Y mientras volaba desde el sur de California a Estambul, en ruta a Tashkent, otro de los muchos tiroteos masivos en los Estados Unidos, se cobró las vidas de 19 niños y dos adultos. En California, la cantidad de personas sin un hogar para vivir es imposible de ignorar. A medida que aumentaban las protestas en defensa de los derechos humanos básicos, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, me pareció un momento para volver a un punto de inflexión en nuestra historia compartida, uno en el que esas mismas preguntas sobre el sueño, la promesa, el antifascismo y la descolonización parecían tener respuesta para algunos. Las personas que realizaron las entrevistas conmigo en Uzbekistán no habían cosechado algodón ellas mismas. Un boicot internacional influyó en el gobierno de Uzbekistán para detener el programa de voluntariado forzado. Como quedó muy claro, incluso en el periodo previo a mi residencia, el algodón toca a todos en Uzbekistán, incluso si ya no salen de la escuela en el otoño para recolectar para el asado. Está en los platos, las botellas de shampoo, los mercados y hasta juntos a las carreteras, no escondido. He oído que esto también es cierto en Mexicali. Aún así, hay diferencias entre las generaciones que eligieron todas y esta. En un momento de las entrevistas, un joven artista que entrevista a una mujer que coleccionaba en la década de 1980, señala una diferencia. Ella dice, me parece que la historia de tu generación es más picante que la mía. Ahora sería más difícil adaptarse a estas condiciones. La gente es más individualista, entonces estaban haciendo algo juntos. La mujer le responde, todos se unieron. Y la niña agrega, colectivamente. La mujer, todos se apoyaron. La niña, y ahora es cada uno por su cuenta, un poco. Las fechas de las cosechas descritas en estas entrevistas oscilaron entre 1976 y 2002, por lo que los hablantes habrían vivido eventos importantes como la guerra soviética afgana, la disolución de la disolución de la Unión Soviética y el difícil gobierno de 25 años del primer presidente de Uzbekistán, Islam Karimov. En las entrevistas, la música que mencionaron refleja estos eventos. Los participantes me enviaron música y también vídeos en internet que correspondían con los periodos de tiempo que recortaban recolector el cotón. Edité los dos tipos de contenido apropiado juntos para hacer un vídeo a través del cual uno puede ver y escuchar el cambio de régimen, por ejemplo. Cada canción estaba en un idioma diferente. Justo, Tadjiko, Uzbekoyma. Tadjiko, Uzbekoyma. Si al principio las canciones reflejaban el orgullo soviético y los videos eran producidos por el Estado para reflejar la ciencia eficiente de la industria, las canciones posteriores reflejaron la rebelión interna soviética y la creciente influencia de Occidente. Además, los videos se encaminaron hacia la producción propia. Segundo consideración informatoria, sí españa, es difícil etcétera. Había cintas VHS de jóvenes pensando esto como un campamento de verano. En la inauguración culminante de mi residencia se proyectó este video para brindar a los visitantes la oportunidad de conectarse con una fase u otra de su propia historia coproducida por los participantes. A la derecha está la pantalla. Y está a la derecha de un micrófono abierto para más historias de algodón. También en la apertura a la inauguración un músico local leyó pasajes de las narraciones y cantó varias de las canciones mientras un artista de movimiento local representaba las narraciones detrás de una cortina de algodón como un juego de sombras en vivo. Las narraciones en sí mismas no reflejan un sentido de los hablantes como víctimas o héroes. Ese binario es para sus instituciones competidores y a los hablantes no se les ocurrió caracterizar sus vidas en esa manera en este momento. Aún así, noté que surgieron otros dos binarios. Uno fue la división generacional mencionada anteriormente. El segundo fue la diferencia entre la experiencia de los que fueron transportados en autobús a los campos para recoger algodón y los que ya vivían en esos campos. Las divisiones urbanas y rurales tenían una presencia real en estas narrativas. El proceso de impresionar estos fotogramas fue una oportunidad para interactuar nuevamente con más personas. Jóvenes actuaron las historias que estaban escritas en paneles junto a ellos. En la apertura, las personas podían leer los textos y compararlos con las siluetas y con su propia experiencia. Tenía la esperanza de que al colocar mis paneles en ese galería, simplemente podía contribuir con más catalizadores a una conversación local que ya está en marcha sobre lo que significa y ha significado el algodón durante los últimos cien años. De hecho, los dejé allí cuando salí del país y aún no sé si sobrevivieron a un incendio en el teatro ese mismo año. Las historias que yo elegí hacer en persona en el teatro trataban sobre el amor, la enfermedad, la unidad y los malentendidos. Ahora también he rehecho estos paneles en casa a casa en California. Aquí rocié la emoción de cianotipos sobre papel de trapo de algodón para que no revelara para completos las imágenes que estoy describiendo para insinuando su naturaleza de segunda mano y nuevamente revelar esa cuarta pared entre el espectador y lo que es esencialmente una fotografía fabricada. Debido a que ahora las imágenes no serían, no serán vistas por una población que comparte lenguajes verbales, esos nuevos borradores no incluyen texto y sí un collage de imágenes más específico. Mi objetivo aquí es crear imágenes con las que personas de múltiples orígenes puedan relacionarse y sin embargo conservar la especificidad de las entrevistas. Mi objetivo aquí es que la gente vea la fabricación de las fotografías y por lo tanto reconozca que todas las fotografías son fabricadas, al igual que en las técnicas teatrales del periodo revolucionario. Había historias de hermosas soluciones a las dificultades como esta, en la que los niños montaban a caballo a través de campos de algodón levados para derretir la escarcha antes de que las niñas aquí comenzaran a cosechar. Hubo historias de enfermedades que cambiaron la vida de las personas, hubo historias de primeros amores y primeros coñacos, y habían historias de unidad, ahí nos ayudábamos dijo algún hombre, había pan para alguien, papel higiénico para alguien, chocolate, es decir, que de alguna manera teníamos todo en común, si alguien necesitaba una botella de agua allí, entonces ayudaban, es decir, teníamos todo en común, en ese sentido realmente nos hicimos amigos, digo, si este no fuera el caso habría los becos por separado, rusos por separado, coreanos por separado, esta vez todos somos iguales, nos reunimos como un solo equipo, si, dijo el algodón uné, pero para el siglo XXI los reclutas se habían convertido en un nosotros y los locales en un ellos, los jóvenes urbanos pagaban a niños rurales para que recogieran algodón para ellos mientras se relajaban, y las universidades enviaban policías para proteger a sus estudiantes, los niños urbanos intentaron proteger a las niñas urbanas de los avances de los niños rurales, el sistema, sin embargo, introdujo generaciones de estudiantes cada vez más distanciados de la noción de tierra y a una población que vivía de ella, la historia de un hombre de 2011 ejemplifica esta tensión, éramos jóvenes, éramos de Tashkent, trabajamos despacio en el campo y rompíamos ramas de algodón al recoger algodón, no fuimos muy cuidadosos, cuando el granjero vio el resultado final comenzó a llorar, era de verdad, cuando vio lo que le habíamos hecho a la mitad de su campo se sentó y comenzó a llorar, le preguntamos si pasó algo malo, pensamos que fue asaltado o atacado o incluso peor, nos dijo que habíamos roto todas las ramas de algodón, y que esas ramas estaban vivas, las plantas podrían haber producido cosechas durante otros tres años, y rompimos todas las ramas, en este momento me sentí avergonzado de lo que habíamos hecho, no apreciamos su arduo trabajo, podría haber vivido de ese campo de algodón durante otros dos o tres años, estábamos allí para recoger algodón y ayudarlo con la cosecha, en cambio destruimos su campo, me sentí muy mal por eso, después de ese incidente nunca destruí nada, ya que aprendí a apreciar el arduo trabajo de otras personas, si por ejemplo veo un bordillo pintado nunca lo pisaría, prefiero saltar porque entiendo que alguien se esfuerce, siempre lo tengo en cuenta. Y ahora a Mexicali. Ahora tengo que traer este proyecto a casa. Vivo en California, no lejos de las parcelas de tierra a que se referían a Langston Hughes en su obra teatral. Traeando el proyecto a casa conmigo, estoy tomando los mismos pasos que tomé en Asia Central con ex trabajadores de los campos de algodón en la frontera entre California y México. Sus recuerdos también darán cuerpo a los últimos cien años con un sentido de humanidad que falta en toda la propaganda institucional. Además, puedo encontrar una manera de entretejer estas historias en una forma final, un libreto que tome prestadas historias de los paquistán y caléjico. Podemos escuchar nuestras similitudes históricas y humanísticamente si por alguna razón siempre ha sido tan difícil de ver. ¿Pueden los artistas y trabajadores locales seguir siendo agentes en esta producción? ¿Puedo yo ofrezco una síntesis transparente de nuestra superposición más allá de las narrativas calcificadas? ¿Y en nuestros estados nacionales? Estas son mis preguntas para el verano. Gracias. Y invito a sus historias de algodón y las de sus familias. Gracias. 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 Gracias.